Hola chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí está un nuevo vídeo y ven informaros de crear un server en Discord Lo dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo Bueno, ¿qué voy a deciros de este server? Este server va orientado a youtubers pequeños que están recién empezando en YouTube o que son muy pequeñitos Habrá un bot que notificará a todos nuestros vídeos, los míos y los vuestros Así que ya sabéis, mientras más seamos, más gente nos verá aquí en YouTube y crearemos más comunidad También intentaré resolver todas las dudas que tengáis que este server va a estar para que nos ayudemos entre todos Si hay una duda, si yo no puedo resolverla, intentaré que haya otro que la resuelva Bueno, os voy a explicar un poquito las normas de la comunidad aunque también están en el server de Discord Pero de todas formas las quiero decir aquí en vídeo para que quede claro, ¿vale? Así que allá vamos, las vamos a explicar brevemente Bueno, la primera norma y la más básica de todas que es en todos los sitios, absolutamente en todos los sitios y en normal es el acoso verbal, como puede ser la xenofobia, homofobia y racismo Esto queda totalmente prohibido Y segunda norma, si queréis que vuestro vídeo sea notificado en el servidor, me refiero, decírmelo por privado y os lo configuro para que lleguen las notificaciones Bueno, y la tercera norma, y quiero hacer bastante hincapié en ella es que está prohibido el sub por sub y el view por view Esto queda prohibido porque es algo realmente inútil y perjudica más que ayuda ya que esta audiencia, entre comillas, no está interesada en lo que... Bueno, entre comillas me refiero a la audiencia No estará interesada en lo que esté subiendo Así que no lo hagáis porque es perder tiempo Y YouTube no recomendará tanto vuestros vídeos porque es audiencia fantasma Así que son suscriptores que no ven vuestros vídeos Y entonces algo como que no despierta interés Bueno, cuarta norma, aunque no es una norma pero os recomiendo bastante que lo hagáis es que invitéis a gente porque esto se usará a traer más comunidad y esto hará que nos demos más a conocer Bueno, y esas son las normas por ahora que ya iré añadiendo según como vea como bar server Si veo que hay colaboración en el server os subiré de nivel y crearé vuestro propio canal de subida de vuestros vídeos Otro punto extra del server es que se usará como lugar social y de ocio para conocer a gente y quedar para jugar También tendrá alguna cosilla extra como el akinator o emojis únicos de este server aunque más, aunque más al futuro se irá agregando más cosillas Bueno, y lo que di al principio del vídeo que haré el server en la descripción y si tenéis alguna dudilla si tenéis alguna dudilla, cualquier cosa me lo decís en los comentarios me lo decís por privado en Discord, ¿vale? Bueno, nos veremos en próximos vídeos Venga, hasta la próxima